Tuyo es mi corazón Es para ti Tuyo soy Tuyo es mi canto Señor Tuyo es mi vida Hoy te la entrego a ti Señor Tuyo soy Tuyo soy Tuyo es mi corazón Es para ti Tuyo soy Tuyo es mi canto Señor Tuyo es mi vida Hoy te la entrego a ti Señor Dime Dime Cómo debo hacer Para servirte Señor Dime Cuál es mi misión En esta vida Dime Cómo me has soñado Dime Cómo me has pensado Y yo lo intentaré Dime Cómo me has soñado Dime Cómo me has pensado Cómo me has pensado Dime Cómo me has pensado 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 Cómo me lo intentado Dime Cómo me lo intentaré Dime Cómo me has pensado Cómo me has pensado Dime Cómo me has pensado soñado, dime cómo me has pensado y yo lo intentaré.